Aries Oye, vamos con la última que es Avatar Y yo tampoco quiero gitarme mucho de ella porque la encuentro una mierda de películas Es que te dije que las diez películas son una mierda, las diez películas son malas Salvo Infinity War que estamos a menos miembros Hablamos de películas de mierda A mí me gusta hablar de películas de mierda Pero dime, ¿te gustó Avatar? ¿Te gustó Avatar? ¿Te gustó? ¿Qué pasó con Avatar? ¿Ah? Avatar Avatar Fui, recuerdo que fui listo Y fui con las fichas de todos lados O sea, a mí es como Debo de temblar Y la vimos en 3D Entonces, la gracia de esa película Era que yo sabía que el loco Hizo 3D Y el loco como que Se metió en la Hizo como que la película Hicieron a la rápida Y se metieron en la tecnología La pintura La película es pintoresca Pero yo realmente no me acuerdo De qué se trataba Porque yo la vi ese tipo Y me gustó Es una opinión personal ¿Qué le guste? Sí, porque Yo hice Hay mucha gente que de repente Puede en el futuro Puede decir Yo lo comparé con La pena que es en América A ver, ¿qué pasa? Yo leí ese libro Y es un libro así Muy ideológico Para la gente Yo A veces me cae Yo Al fin le digo Que yo lo voy a Yo lo elimino Hay un guapo Pero yo lo voy a eliminar ¿Por qué lo vi? Porque tenía que ver Yo lo que recuerdo De la película Era de que Había sido Y Recuerdo que a mi círculo Le gustó También me gustó Porque tenía que ver Como Que los locos Tomaban un cuerpo El avatar Y peleaban Contra un Toral Que trajeron Querían invadir Todas las cosas Creo que era así Para Entonces Era muy Justo yo había Leído ese libro Y tenía Muchos historias Sobre eso Muchos cuentos Sobre Historia Sobre Cómo Cómo fue La invasión Transquera Y aprovechamiento De empresas Transqueras A ver La pena De esta La médica Es un libro Muy duroso Entre comillas Entre comillas Porque el autor Como que se retracta Esa obra ¿No? Hizo que Se prestara Para eso No recuerdo El El autor Que el otro día Lo vi en Ojo Rojo Porque luego Sube el fútbolero O lo guayo Entonces Tenía que ver Como Básicamente Como La invasión Extranjera Y como Llegaba Como el más débil Eso es Lo que recuerdo Yo no lo puedo Más Y el efecto especial Y la forma De pelear Para mí La verdad Que Avatar No Es No Lo quita O sea Personalmente Para la gente Que le gusta Avatar Y Yo no Ni vos Comprar O sea A mí Avatar Te puede gustar Si Si te gusta Avatar Está bien Está bien Pero No me gustó No me gustó Porque Puta ¿Sabes qué? Es una guay Que me pasa En los jugos O el software Una guay personal Y la otra temporada Es que Sabe Que ha visto Autoshoff Sabe Que no hay Finales Entonces Entonces ¿Cómo se desarrolla La historia? No No Hay un peso Hay un tanto peso En esa guay Pero Big part También Hay que ver Un par de series Más que vi Ya Todo lo que vean Como que no Me cuesta Que me impresione Por ejemplo Lo último que he visto La serie Que me impresione Es Sweet Que es una serie De Demos los audaces Con un abogado Que dan No sé A mí No me impresionó El argumento La invasión De una Con un lugar De un loco Ester No creer De los malos Con un lugar De milicos Sinceramente A mí No me No me gustó Sab Sabí ¿Cómo Voy a ir ahí? ¿Viste? Claro No Pero es que Sí No es muy trascendental Lo que pasa Bueno Avatar Esta es la primera Y más No Tiburón No Tiburón No está Ah Perdón ¿Te lo salió? A ver Avatar Avatar Es la más Taquillera Porque salió En el volón De la tecnología 3D Y por eso Es porque En el fondo Una Una Entrada De Avatar Costaba el doble De una entrada Normal Y juntó A la misma Cantidad De gente Que llena De siempre Entonces Por eso Es que Tienes más plata ¿Sí? Porque Y además Que Hay eso Y creo que hay que reconocerlo Que un espectáculo visual Ir a ver Avatar En 3D De eso se trataba De hecho Ir a verla En el cine Como me perdí Toda la hueá La gracia Es 3D Las plantas culiadas Que se prendían Estos Estas luces Estos bichos Que tenían luces Y que Se envolvían Esta fauna Que te proponía ¿Cachai? De buenas Con muchos Con muchos Tienes ¿Cachai? O con O con Cuerpos Con funciones especiales Todo eso Era lo maravilloso Como el El planteo Del Del No me acuerdo Como se llamaba No sé El mundo culiado Que te proponía eso es avatar un poquito por eso es que ganó tanto dinero y todo el bolón y porque James Cameron tomó mil millones de dólares y se los puso a la campaña publicitaria, que por ahí está o sea, puso mucha plata en la película, pero la misma cantidad de plata en la película la puso en la campaña publicitaria que fue muy grigia en este año entonces, por eso pero así si hablamos de la película en sí como es, puta, es bien regulé que no más, es bien regulé y es muy indignante en muchos aspectos a mí me pasa que la actuación la interpretación de los naví, de los indígenas yo, es casi es indignante, ¿cachai? es casi para querellarse porque hacen una comparación de ellos con los pueblos indígenas ¿cachai? y los pueblos indígenas no son así a mí me llega un poquito de rabia porque es como ah, maté una rana jashastaka rana jashkonostai anda con los espíritus de la tierra no, no o sea, es un cómic de los indígenas los indígenas no andaban haciendo el mundo precolombino no mataba a gente no mataba a un animal y le andaba dando la gracia a la madre naturaleza pues no no, son personas normales como cualquier otro mataban, se comían a las personas y cada cierto tiempo hacían ceremonias para agradecer al mundo y agradecer a la pachamama y a todo perfecto, ¿cachai? pero esa combinación y ese dramatismo de todo de como de ay, voy a tocar un árbol jashastaka rana y esa armonía que tenía es es casi soltante es buena es ordinaria es práctica ¿cachai? a mí me da mucha rabia y a partir de eso a partir de eso o sea, como no la película no agarra mucho más es una historia clásica nunca te voy a olvidar o sea, nunca te voy a recordar la historia porque no no pasa nada eh a lo mejor ¿ah? una puta yo la voy a convertir una fe toma guapo la película sé que llega el foráneo el humano cara de hijo sí, bueno bueno uno de los grandes cambios buenos de la película es que o sea, no sé si bueno pero uno de los grandes cambios que se nota y el tópico respecto a la historia del cine es que no sé si es primera vez pero una de las primeras veces es que el ser humano es malo de la película en la ciencia ficción desde los años 30, 40, 50 es el extraterrestre generalmente el malo el que viene invade ¿cachai? con su poder superior con su tecnología superior con su tecnología superior el extraterrestre viene y nos invade y estamos cagados porque en cambio en Avatar te ha existido porque es el el ser humano con su tecnología superior el que va a otros planetas y los hacemos cagados en ese sentido fue un buen un buen un buen barómetro de cómo evolucionan las cosas porque en el pasado nuestra tecnología era súper caica y lo sabíamos en el día de hoy la tecnología es casi mágica y lo que sigue para adelante es más más que aún entonces ya como que de alguna manera la película nos muestra que ya somos conscientes de que nosotros podemos conquistar nuestros planetas si queremos creer en las cag brothers que no puede entrar en las cagades en las cagades